hola amigos de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal esta vez con la con la botella vamos a hacer el reto en la botella claro bueno con esta botella hay que darle un giro y que quede para lo siento por la marca pero así bueno lo de contener agua para que caiga bien y empecemos yo voy a hacer 20 tiradas y de las 20 vamos a ver cuánto puedo lograr ya empecemos la primera vez a la segunda bueno o puta ah ah Mierda Mierda OOH 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 OO Ya Con la otra El siguiente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!